¿Qué son los dividendos y cómo funcionan? ¿Cómo puedes utilizar estos dividendos cuando tú compras una acción para generar ingresos pasivos y tener libertad financiera? Bienvenidos de vuelta a Rebelus Vida, Negocios y Finanzas. Mi nombre es Humberto Rivera y estoy aquí para ayudarte a ti a mejorar tu persona y estado económico para que tengas un futuro muy próspero. El dividendo es la proporción de ganancias o utilidades que una empresa reparte a los accionistas o a las personas que compran la acción de esta empresa. Y como inversionista, tú tienes el derecho de recibir estos dividendos de manera de recompensas al tú estar aportando dinero para incrementar el capital de esta empresa. Esto se hace periódicamente y esto puede ser cada cuarto, o sea, cada tres meses, cada seis meses o cada semestre o cada año. Entonces, los dividendos son muy, muy importantes y es una manera en que tú puedes estar generando dinero cuando tú inviertes en una empresa que tú crees que puede seguir creciendo y puedes seguir generando dinero y esta puede seguir creciendo de una manera muy, muy importante durante cada año que pase y de esta manera tú vas a estar generando ingresos ya sea por el capital o el dividendo que tú vas a estar recibiendo de la empresa y también cuando esta acción o el precio de la acción se vaya apreciando con el tiempo. Pongamos un ejemplo muy, muy sencillo para que entiendan cómo funcionan los dividendos. Supongamos que tú compraste una acción y esta te costó 100 pesos y la empresa anuncia que va a estar pagando 4 pesos por cada acción. Esto quiere decir que tú vas a estar recibiendo 4 pesos por esta acción que tú compraste a 100 pesos. Esto quiere decir que la proporción del dividendo por cada una de las acciones es del 4%. Esta proporción también se lo conoce como dividend yield en inglés. Esto tal cual quiere decir cuál es la proporción o el porcentaje que te pagan de los dividendos con respecto al precio de la acción. Entonces sería 4% de esta acción que nos costó 100 pesos siempre y cuando este precio de la acción no suba ni no baja. Esto quiere decir que no se aprece o no se devalúe. La mayoría de las empresas anuncian el pago de dividendos cada reporte financiero o esto puede ser un poco antes o un poco después. Y esto es de manera periódica cada vez que ellos reportan información al público o a los inversionistas. También es importante saber que el monto del dividendo o esta proporción del dividendo con respecto al precio de la acción se va a estar ajustando cada día conforme el precio se vaya apreciando o se vaya depreciando. Entonces si una acción sube de precio obviamente el dividendo que es fijo durante este determinado tiempo hasta que la empresa anuncie que va a incrementar el dividendo o lo va a disminuir. Esta proporción del dividendo va a estar ajustándose al precio de la acción. Y una vez dicho todo esto pongamos el mismo ejemplo de la acción de 100 pesos. Pero en este caso supongamos que la acción que la vas a estar comprando cuesta 105 pesos y el pago de dividendos o el dividendo va a ser igual de 4 pesos. Esto quiere decir que la proporción del pago de dividendos por cada acción se vería reducido a 3.8% ya que el precio de la acción subió y de esta manera tú vas a estar recibiendo un poco menos del 4% por cada una de estas acciones que tú vas a estar comprando. Obviamente como es más cara la acción y te están pagando exactamente lo mismo en dividendos tú estarías teniendo una proporción menor. Cabe mencionar que no todas las empresas pagan dividendos. Hay empresas o acciones que son de crecimiento en donde ellos se enfocan tal cual todas sus utilidades o todas sus ganancias en seguir creciendo la empresa y ellos no están pagando dividendos. Entonces todo el dinero está destinado a reinversión en la empresa y estas que son tal cual de crecimiento tienen la ventaja de que estas se van a estar apreciando con el tiempo mucho mayor a las empresas que están pagando dividendos. Pero obviamente hay excepciones. Hay el caso por ejemplo de Microsoft en donde esta empresa es una empresa tal cual de tecnología de crecimiento que está creciendo muchísimo a un ritmo muy muy acelerado pero al mismo tiempo están pagando dividendos. Entonces esto quiere decir que tú estarías recibiendo las dos buenas cosas de una acción tanto como el precio de esta acción va a estar apreciándose con el tiempo y tú podrías venderla en el futuro a un precio mayor de la que realmente la compraste teniendo obviamente un rendimiento o una ganancia muy importante pero también tú vas a estar recibiendo dividendos y estos dividendos generalmente cada cuarto o cada anuncio o cada reporte financiero de una empresa estos los van a estar ajustando a la inflación. Esto quiere decir que tal cual el pago de dividendos si la empresa está haciendo las cosas correctas este pago de dividendos o esta proporción del pago de dividendos por cada acción estará incrementando con el tiempo conforme o ajustándose a la inflación pero también a las ganancias y a los incrementos de que esta empresa está haciendo o está sufriendo cada mes o cada año. Y si quieren tener más información de todo esto cómo funcionan las acciones ustedes pueden ver mi video de acciones en donde explico con detenimiento cada una de estas acciones para que sepan las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno y tengan una mucho mayor idea de cuáles acciones a ustedes les conviene invertir y en cuáles prácticamente estarían destinadas o estarían adaptándose a su portafolio de inversión o a su perfil de riesgo que ustedes tienen en ese momento. La ventaja de los dividendos es que estos te permiten recibir dinero o ingresos pasivos de manera muy, muy sencilla cuando tú inviertes en este tipo de acciones que te pagan dividendos. Esto quiere decir que tú podrías en el futuro si tienes suficiente dinero invertido en muchas empresas que pagan dividendos podrías incluso estar pagando todos tus gastos mensuales y prácticamente podrías estar teniendo una libertad financiera ya que no necesitarías estar trabajando para tú poder subsistir o prácticamente vivir como normalmente lo estás haciendo. Esta es la gran ventaja de las acciones de dividendos contra las acciones que no pagan dividendos ya que las acciones que no pagan dividendos prácticamente tú solamente estarías ganando dinero cuando tú vendes la acción que se apreció con el tiempo pero tú no estarías recibiendo pagos periódicos por dividendos. Otra ventaja muy, muy importante de los dividendos es que estos dependen completamente de la situación económica y financiera de la empresa cómo se mantiene en el mercado cuáles son sus niveles de crecimiento cada año y prácticamente los directores o los que están manejando la empresa deciden cuál va a ser esta proporción del pago de dividendos a los inversionistas. También los dividendos no dependen absolutamente en cómo está la situación económica de un país o en la bolsa de valores de un país en específico. Esto quiere decir que si la economía de un país está mal pero la empresa está muy, muy bien obviamente las fluctuaciones que una bolsa de valores cuando se venden o se compran acciones obviamente todo esto fluctúa y hace que los precios de las acciones de prácticamente todas las empresas varíen con el tiempo pero la ventaja es que tú vas a estar recibiendo siempre la misma cantidad de dividendos siempre cuando las empresas no ajusten este dividendo o no lo incrementen o no lo disminuyen en algunos casos dependiendo de cualquier situación pero la ventaja de los dividendos es que tú siempre vas a estar recibiendo como ya sea un ingreso fijo o un ingreso pasivo a tu cuenta bancaria o a tu misma cuenta de corretaje o cuenta de broker y de esta manera tú vas a estar generando dinero sin importar cómo se encuentra la situación económica en general global de cada país o cómo se encuentra la bolsa de valores en ese momento. Entonces, si una empresa se encuentra haciendo las cosas correctas y está creciendo de una manera muy, muy inteligente y muy buena esto es muy bueno para los inversionistas porque están asegurados porque siempre esta empresa va a tener las ganancias o las utilidades necesarias para seguir creciendo pero también para destinar una proporción de estas utilidades a los inversionistas de manera de dividendos. Esto quiere decir que si una empresa está muy, muy bien los dividendos van a seguir incrementando incrementando para ajustarse a la inflación para ajustarse a la economía de un país pero esta obviamente depende completamente de la empresa y no de la situación económica actual o a corto plazo de ese país o de la bolsa de valores de ese país también. También los dividendos te ayudan a recuperar la inversión inicial que tú hiciste cuando compraste la acción. Esto quiere decir que obviamente digamos si tú compraste una acción a 100 pesos y en un año después la acción está en 120 pesos obviamente podrías estar diciendo que ya recuperaste un 20% del precio que tú invertiste en esa acción ya que tú invertiste 100 pesos pero tienes una ganancia de 20 pesos pero si una empresa te está pagando 10 pesos de dividendos en esa acción esto quiere decir que tú estarías ganando 30 pesos y también quiere decir esto que tú estarías recuperando tu inversión aún más rápido. Podríamos decirlo que tuviste un rendimiento del 30% anual y no del 20% y esto te permite obviamente recuperar aún más rápido la inversión gracias a estos dividendos. También cuando tú recibes dividendos que te los pagan directamente a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de corretaje o de brokers o en la cuenta de la bolsa de valores en donde tú compras tus acciones tú puedes reinvertir este dinero que tú estás recibiendo en ya sea comprar la misma acción o comprar un poco más de las acciones de las que tú recibiste esos dividendos o destinar ese dinero a otras acciones y de esta manera vas a estar generando más y más dinero cada vez que tú inviertas aún más dinero en la bolsa de valores y esto va a ser como una bola de nieve que se va a ir acumulando y acumulando y más dinero va a ir regresando a ti y esto mismo va a hacer que tú reinviertas aún más dinero y generes aún más dinero entonces esto es la maravilla de las acciones de invertir en la bolsa de valores pero también es la maravilla de invertir en acciones que te pagan dividendos. Probablemente pienses que cuando tú inviertes en acciones que pagan dividendos a lo mejor no estén creciendo de un ritmo muy muy acelerado como otras acciones lo estarían haciendo pero ojo aquí que estamos hablando de ingresos pasivos si tú quieres tener ingresos pasivos y poco a poco ir alcanzando esa libertad financiera que te permita hacer lo que tú quieras sin necesidad de estar trabajando obviamente las acciones que pagan dividendos son las mejores opciones y qué mejor que invertir en acciones como Microsoft en donde éstas están pagando dividendos pero también siguen creciendo a un ritmo muy muy acelerado y tú estás teniendo tal cual los beneficios de ambas cosas de una acción que paga dividendos y de una acción de crecimiento que no paga dividendos y de esta manera tú puedes tener lo mejor de ambos mundos entonces yo les recomiendo si quieren tener ingresos pasivos muy muy importantes a lo largo de su vida inviertan en acciones que pagan dividendos y de esta manera van a estar recibiendo aún más dinero del que están metiendo en sus inversiones en la bolsa de valores o en cualquier otro tipo de instrumento financiero entonces espero que les haya gustado mucho este vídeo cualquier otra duda que tengan por favor háganmela saber en este vídeo o en cualquier otro pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios o en donde gusten pueden contactarme en donde sea no se les olvide darle like a este vídeo compartirlo con todas las personas que conozcan suscribirse al canal si aún no lo ha hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y que tengan un excelente día o en el próximo vídeo o en el próximo vídeo o en el próximo vídeo Gracias.